Muy buenas, ¿qué tal estáis, mis queridos amantes de telesalseo? Bueno, se acaba de conocer la fecha, bueno, no exacta, la verdad, no entiendo el por qué. Entiendo que a lo mejor tendrán que cuadrar la agenda, los juzgados de allí, de Tailandia, de Samui, donde se va a celebrar este juicio. Pero bueno, han dado de fecha para el juicio de Daniel Sancho desde el 9 de abril al 3 de mayo. O sea, ponen la fecha ahí casi en ese margen, que es un mes, básicamente el margen en el que da, en el que se va a situar la fecha de ese juicio, pues dan entre medio del 9 de abril al 3 de mayo de 2024. O sea, en nada, en nada, ¿vale? En menos de medio año Daniel Sancho será juzgado. Todos estos meses que están pasando y todo este tiempo que está pasando en la prisión se descuenta de la pena a la que sea condenado, en el caso de ser condenado. Porque entiendo que tiene muchas posibilidades, pero como no sabemos cómo es la vida y los temas de los juzgados son siempre un misterio, ya solamente me faltaría enterarme en mayo que lo absuelven y encima le pagan una indemnización por el tiempo gastado dentro de la cárcel. Bueno, esta mañana ha tenido lugar esa vista que se lleva suspendiendo ya en esta, la tercera ocasión. La primera porque no tenía un traductor, la segunda porque el abogado fue rechazado, tenían que poner a otro abogado y bueno, finalmente pues consiguió un abogado, pero en la vista anterior pues no pidieron como que se suspendiera, que se aplazase para que el abogado que ya por fin había decidido llevar el caso, y Daniel también estaba convencido, se preparase una buena defensa. ¿Qué es lo que pasa? Pues que esa buena defensa, buena defensa, que ya veremos a ver cómo sale y si le sale bien o le sale mal la jugada, ya la tenían preparada los abogados de España. Estamos hablando de García Montes y el bufete de Chipirrás, que yo no entiendo por qué contratar tantísimos abogados para que todos se pongan de acuerdo con lo subjetivo que son algunas cosas y algunas decisiones y que cada uno lleva su rollo. Pero bueno, vamos a ver cómo le sale, no vamos a decir nada antes de tiempo porque aquí cuando decimos las cosas, no, esto va a ganar, esto va a ganar, esto va a ganar, te puede llevar a sorpresa, esto va a perder, esto va a perder, te puede llevar a sorpresa. A ver, complicado es las cosas como son. Ayer conocimos que la defensa de Daniel Sancho quiere presentar tres nuevos testigos, no se sabe de qué testigos se tratan porque van a intentar que sea testigo protegido. Ayer lo estuve hablando con Triumph, estamos intentando informarnos bien, 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 cuando tengamos la información exacta y que no sean especulaciones, pues intentaré explicaros cómo funciona el tema de testigos protegidos allí en Tailandia y bueno, me imagino que el tema de testigos protegidos será por miedo, pero no sé exactamente a qué, porque son personas que quieren testificar y quieren relatar lo mal que se portaba Egwin Arrieta en varios episodios de su vida. No me extrañaría para nada que uno de ellos fuese una de estas personas que ha ido a la televisión, que ha venido a España a decir que sufrió acoso por parte de Egwin y con esto pues darle credibilidad y reforzar el testimonio de Daniel Sancho, que quiere utilizar esto como atenuante. Daniel Sancho se ha declarado en la vista que han tenido esta mañana, no sé si se llamará vista, bueno, en esta testifical, ¿no? se ha declarado no culpable, dice que todo fue un accidente, además sigue manteniendo que Egwin Arrieta lo intentó violar, o sea, yo es que, mira, tienen que cuadrar de cosas para que le salga bien la jugada, que la verdad es que me sorprendería, me sorprendería muchísimo que le saliese bien. Bien, tienen que cuadrar que todos los cuchillos, que García Montedice que esto lo pueden cuadrar y lo pueden justificar, que todo el lote y todo el kit de cuchillos, de bolsas de basura y demás que compró antes del asesinato, mientras que Egwin llegaba y no llegaba, pues era el tema de que no era para un asesinato, que era para cocinar, para cortar la carne, en fin, los cocos. Tienen que cuadrar eso y que sea creíble. Tienen que cuadrar que, aparte de los atenuantes que quiere utilizar, de que lo intentó violar, lo acosaba, hubo una pelea, ¿no? Fue sin querer, fue un homicidio imprudente. Tienen que cuadrar que Daniel Sancho se encontraba con una especie de trastorno, no sé exactamente cómo lo llaman, pero es como que, bueno, sí, un trastorno que se le iba a la olla, ¿no? Que no estaba en su mejor momento. Bueno, no sé ahora esto cómo se puede justificar, no sé si le harán algún tipo de peritaje o de informe psiquiátrico, psicológico, y si tendrás validez, después de pasar no sé cuántas semanas que lleva ya en la cárcel, ¿no? Le estamos hablando, si no me equivoco, estamos hablando de agosto, septiembre, octubre, noviembre entero, estamos hablando de cuatro meses ya que lleva en una prisión de Tailandia, que ahí es nada, ¿eh? Es que es complicado, ¿vale? Es complicado. Pero bueno, yo entiendo que ellos no van buscando la absolución, o por lo menos no aspiran a conseguirlo. Si se lo encontrasen, pues se lo encontrasen, pero ellos a lo que aspiran es a lo que hablaban desde el primer momento sin ningún tipo de tapujo en los medios de comunicación. Conseguir un homicidio imprudente, Daniel Sancho se estaba defendiendo, y en una de estas de la pelea, el otro se cae con la mala suerte que se golpea la cabeza con ese mueble que lo mata. No sé si eso va a cuadrar tampoco ni siquiera con la autopsia, porque estamos hablando de que en un principio la policía decía que la autopsia daba por hecho que se había empezado a descuartizar estando vivo, porque muere cuando le cortan el cuello. El hecho de que Daniel esté siendo víctima de Ewin Arrieta, si tú me dices de acoso, pues dices tú, bueno, venga, no sabemos, vamos a esperar, a ver si salen mensajes o lo que sea. O sea, pero claro, un intento de violación a ese muchacho que es un toro, o sea, ese muchacho no te atreves tú ni a levantarle la voz, se va a atrever el otro a intentar violarlo. Es que no es muy creíble, no es creíble absolutamente para nada, ¿no? Y luego, pues, sin saberlo, porque evidentemente no lo sé, pero se habló en su momento de una amiga que era muy amiga de Daniel Sancho, que sabía muchas cosas de la relación de ellos como pareja y tal, y que muy posiblemente, pues, querría prestarse de testigo para verificar el trato que Ewin le daba a Daniel. Se habla de que el juicio, claro, yo entiendo que cuando han dado ese margen de fecha es porque el juicio no va a durar un día, 9 de abril al 3 de mayo, ¿vale? El juicio se celebrará del 9 de abril al 3 de mayo. Entiendo que el mes entero tampoco, pero bueno, unos cuantos de día va a ser, más que nada porque son 50 y pico testigos, que me parece una barbaridad. Entiendo que va la policía, Big Jock, entiendo que irá, pues, toda la gente que la ha visto, desde camareros, la que alquila la moto, las del kayak, las chicas que estuvo con él, gente del hotel, entiendo que... Bueno, pero es que fíjate tú la de gente que estamos hablando de 50 y pico personas. Nada más que se peguen cada uno media hora testificando 40 minutitos de interrogatorio entre que le interroga la parte de Daniel, entre que le interroga la fiscalía, que creo que es la parte acusatoria allí, y ya está. No sé si a lo mejor el juez también puede hacer alguna pregunta, pero que su rato ahí es, ¿eh? O sea, estamos hablando de que probablemente este mes que marcan, del 9 de abril al 3 de mayo, que capaz y son todos los días, ¿eh? O sea, que yo estoy diciendo que la fecha la van a cuadrar por ahí, pero que capaz que empieza el 9 de abril, tienen hasta el 3 de mayo, y podrán utilizar todos los días que sean necesarios. Vamos a tener movidas, vamos a tener movidas, vamos a estar todo el día pendiente del juicio, y vamos a estar, pues, seguramente, como parecido a... No sé si ustedes estabais ya conmigo cuando lo vivimos, el caso del juicio de Johnny Depp, que era todos los días, todos los días, todos los días un episodio. Bueno, pues esto es lo que tenemos a día de hoy. De momento ya, hasta que llegue esta fecha, poco más creo que va a salir, ya cosas que se vayan filtrando y demás, pero me imagino que no mucho. Os estaré leyendo, familia, en la caja de comentarios. Os mando un besote enorme y chao, chao. Si te ha gustado el vídeo, dale al botón y suscríbete a nuestro canal de YouTube. ¡Suscríbete al canal!